¿Hola? ¿Hola? ¿Sois vos? ¿Sois vos? Habéis regresado. No os asustéis, os lo ruego. Mirad, mirad. Mi nombre es Ophelia. ¿Quién eres tú? ¿Yo? Yo. Yo he tenido tantos nombres. Nombres viejos. Que solo pueden pronunciar el viento. Y los árboles. Yo soy el monte. Y el bosque. Y la tierra. ¿Soy? Soy un fauno. Vuestro más humilde súbdito. Altida. No. Vos sois la princesa Moana. Hija del rey de Bezmorra. El rey no es subterráneo. Mi padre era Sastre. No sois hija de hombre. La luna os engendró en vuestro hombro izquierdo. Encontraréis una marca que lo confirma. Por todo el mundo. Vuestro verdadero padre hizo abrir portales que permitieran vuestro regreso. Este es el último de ellos. Pero debemos asegurar de que vuestra esencia no se ha perdido. ¿Qué no os habéis vuelto una mortal? Habréis de pasar tres pruebas antes de la luna llena. Este es el libro de las encrucijadas. Cuando estéis solas, abridlo. Él os mostrará vuestro futuro. Os mostrará qué hacer. Hola. He traído la llave. Ese soy yo. Y la niña sois vos. ¿Y el bebé? ¿Habéis conseguido la llave? Me alegro. Ella ha creído en vuestra esencia desde el principio. Le alegra mucho vuestro éxito. Conservad la llave. La necesitaréis muy pronto. Y también esto. Un poco de tinta. Faltan solo dos pruebas más. Y la luna ya pronto estará llena. Tened paciencia. Pronto pasearemos por los siete patios concéntricos de vuestro palacio. No sé que lo que dices es verdad. ¿Por qué habría de mentiros un pobre fauno como yo? ¿Habéis evitado la prueba? No. Mi madre está enferma. No es excusa para la negligencia. Mirad. Esta es una mandrágora. Una planta que soñaba con ser humana. Colocadla debajo de la cama de vuestra madre, en un cuenco con leche fresca. Cada mañana, dadle de beber dos gotas de sangre. Ahora, llevad a cabo la prueba. La luna llena ya está cercana. Dejaos guiar por ellas. Iréis a un lugar muy peligroso. Tened cuidado. Lo que hay dormita no es humano. Veréis un lujoso panquete. No comáis ni bebáis nada. Absolutamente nada. Os va la vida en ello. No comáis ni bebáis nada. Si. No. 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 ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sin cuestionarlo. Es vuestra última oportunidad. Entonces, escuchadme bien. Recoged a vuestro hermano y traédmelo al laberinto lo antes posible. Al de ella. ¿Mi hermano? Lo necesitamos. Pero... No más preguntas. La puerta está cerrada. En ese caso, haced vuestra propia puerta. ¡Rápido, Alteza! Entregádmelo ya. La luna llena brilla en el cielo y podemos abrir el portal. ¿Qué lleváis en la mano? El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente. Solo un poco de sangre. Un pinchazo tan solo. Es la última prueba. Vamos. Lo matisteis obedecerme sin chistar. Entregadme al niño. No. Mi hermano se queda conmigo. ¿Sacrificaréis vuestro derecho sagrado por este mocoso, al que apenas conocéis? Sí. Lo sacrifico. ¿Pegaréis vuestra cuna por él? ¿Él por quien habéis sido humillada e ignorada? Sí. La niego. Hágase, pues, vuestra voluntad, Alteza. Y habéis elegido bien, Alteza. Venid a mi lado y sentaos junto a vuestro padre, que tan largo tiempo os ha esperado.